Un buen día, ahora vamos a ver cómo ve la contraseña de una red wifi en Windows 11 Esto es muy sencillo, simplemente nos vamos en el icono de wifi Acá tenemos la red actual conectada, hacemos clic en este menú para ver más opciones Y nos vamos acá donde dice More Wifi Settings, en la configuración del wifi Hago clic aquí, o desde el panel de control nos vamos a redes e internet Y nos vamos en wifi Acá tenemos la opción de administrar las redes wifi Acá tengo la opción de administrar las redes conocidas Hago clic aquí Y aquí me sale la lista de todas las redes wifi en las que he accedido Y me ha grabado la contraseña Para ver la contraseña simplemente, por ejemplo, hago clic en esta red wifi Que dice Casa Vuela 3 Clic aquí Y aquí tenemos la opción para ver la contraseña Acá dice, aquí tenemos la opción para ver la clave de seguridad del wifi Hago clic aquí en ver, en view Y aquí tenemos la contraseña Y aquí tenemos la contraseña Lo mismo para otra red, cualesquiera Por ejemplo, esta red Ver la contraseña Aquí tenemos su contraseña Como pueden ver, es sumamente sencillo Y en pocos pasos podemos ver la contraseña grabada de una red wifi Usando Windows 11 Si te gustó, no olvides darle una manito arriba a este video Suscribirte y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!